Hola amigos de Ubuntu, en general, de todo el mundo, de vuelta a casa, y para estrenarnos en este nuevo vídeo sobre Ubuntu, os voy a enseñar un programa que sirve para leer libros electrónicos, que se llama CoolReader, y se instala del modo siguiente, abrimos un terminal con control alt T, esto ya lo echaba de menos, voy a ampliar para que se vean bien los comandos, sudo add apt repository, aunque tenemos nuestro calibre, pues este es el mismo, esta es una alternativa, bobans rnd, barra, coolreader, contraseña, enter, sudo apt get update, y os voy a enseñar ahora una página donde tenemos los últimos ebooks a la orden del día, las últimas novedades que salen a la venta están gratuitas en esa página, vamos, yo los que leo los descargo de ahí y son novedades que están entre las más vendidas de todas las tiendas de libros electrónicos en internet, se ve que hay gente que los compra y los comparte, ya están los comandos, se está instalando el de instalación, CR3, CoolReader 3, y ahora vamos a ver esa página que os he comentado que es exvagos, vagos es una página ya histórica de descargas que en principio se abrió como complemento para estudiantes que no querían hacer trabajos, si había trabajos hechos ya para entregar y ha degenerado, bueno, ha evolucionado hacia una página de links de descarga de todo tipo, descarga películas, descarga de todo, y ahora se llama exvagos porque ha migrado, el enlace es este, para ebooks es www.exvagos.com ebooks y si nos vamos, tiene de todo tipo de secciones, pero si nos vamos a, tiene colecciones, revistas, manuales, el apartado general es el de books y si os fijáis pues los últimos que hay son actualísimos, vamos a descargarnos el último que es un aporte de hoy, eso sí, hay que inscribirse, hay que suscribirse para que podáis descargaroslo, pero no tiene ningún problema, pues esta novela en concreto yo no la conozco, pero seguro que es reciente o si no estará bien, le damos aquí a ver links, metemos el captcha que nos pone sfb5b, es un enlace de uploader, lo copiamos y no hace falta que tengamos cuenta ni nada porque lo voy a descargar en documentos, porque es un archivo que se descarga en nada, documentos, aquí está, lo descomprimimos, van a extraer aquí y ya tenemos aquí nuestro libro electrónico, data, data files, aquí está el libro en formato epuf, en formato movi, fb2, lit, lrf y pdf, pues vamos ahora a abrirlo con el programa que nos hemos descargado, que es cr3, es decir, coolreader 3, coolreader 3, dice que no hay documentos, le voy a poner pantalla completa, vamos a abrir el libro que nos hemos descargado, en formato epuf por ejemplo, y aquí lo tenemos, pasión en marrakech, para leerlo perfectamente, y en este vídeo pues tenemos dos novedades, un nuevo programa para leer ebooks y la página que os he mostrado para descargarlos, podemos poner un marcador, aquí tenemos la tabla de contenidos, podemos cambiar la fuente de letra, que se abre en modo ventana, o como queramos el tema, en los márgenes, a dos páginas, a una, como queramos, es configurable totalmente. Es un programa, como alternativa, hombre, Calibre es un gestor muy bueno de libros electrónicos, pero como alternativa, si solo queremos abrir uno, este está muy bien. Pues nada más, hasta aquí amigos, en esta nueva retoma de vídeos sobre Ubuntu, pues una novedad, un saludo y hasta el próximo vídeo.